TCL es la compañía matriz de marcas como BlackBerry o Alcatel y quizás también te suene porque es un famoso fabricante de televisores. Pero lo que quizá no sabías es que TCL también ha creado su propia línea de teléfonos móviles. Ya probamos en su día el TCL Plex al que le siguió la gama de teléfonos TCL 10. Durante varios días hemos estado probando el TCL 10 Pro, el protagonista del análisis de hoy y la nueva gran apuesta de la compañía para la gama media de teléfonos móviles. Tenemos un teléfono muy bonito por fuera, pero ¿conseguirá enamorarnos por dentro? Vamos a verlo. El TCL 10 Pro es un teléfono que consigue llamar la atención cuando lo sacamos de la caja. Está construido en una suerte de cristal cepillado cuyo tacto resulta muy agradable y en ningún momento transmite sensación de fragilidad. De hecho, el terminal se siente robusto, bien construido y a su manera luce bastante elegante. Los bordes de la parte trasera están curvados, un detalle que favorece su comodidad en la mano a pesar de ser un teléfono de grandes dimensiones. Como se puede apreciar, este sector presenta un acabado mate con leves reflejos que contrasta con la inusual franja brillante que hay en la zona superior donde TCL ha optado por ubicar el módulo de cámaras de forma horizontal formado por cuatro lentes y dos flashes. Y por cierto, estos sensores se integran dentro del chasis del propio teléfono así que no sobresalen y sin duda alguna es un detalle que agradecemos mucho. En cuestión de comodidad y si atendemos a sus 9,2 milímetros de grosor puede parecer que el TCL 10 Pro no es un teléfono muy ligero. Y a ver, es verdad que es un teléfono grande y grueso pero a pesar de esto su peso es de tan solo 177 gramos y en mano se siente ligero. TCL ha hecho un buen trabajo de compactación y se nota mucho en el día a día. Repasando los cantos laterales, en el izquierdo tenemos el botón de inicio y los dos botones de volumen. En el derecho, a la misma altura que el botón de inicio, tenemos un botón físico para invocar a Google Assistant algo que no es muy usual y que en la práctica tampoco se utiliza demasiado. En la parte inferior está el altavoz, el USB tipo C y la ranura para la o las tarjetas SIMS y en el superior el jack de auriculares y algo que tampoco se ve todos los días un sensor infrarrojos para controlar la tele y otros electrodomésticos compatibles. Esto es un minipunto para TCL no solo por incorporar este sensor de infrarrojos sino también por preinstalar una aplicación en el teléfono que aproveche esta tecnología. El TCL 10 monta un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+, lo que en la práctica se resume en 398 píxeles por pulgada. La pantalla viene bien calibrada de serie pero se puede modificar a placer desde los ajustes del teléfono así como a través de la aplicación Next Vision. El panel ocupa un 89,5% del frontal, algo que no está nada mal. Tiene una muy pequeña barbilla en la zona inferior y el marco superior apenas rozará los 2 milímetros. Para implementar la cámara delantera, TCL ha optado por un clásico notch en forma de gota que podemos ocultar vía software. Y un detalle a destacar sobre la pantalla del TCL 10 Pro es que el panel está curvado y esto implica ciertos puntos negativos como por ejemplo sombras en los laterales, ángulos de visión empobrecidos o toques fantasma. Pero bueno, con todo la curva es bastante sutil y no es como la del Motorola Edge que vimos hace unas semanas. Es más similar a la de los últimos Samsung Galaxy que hay en el mercado. A ver, no pasa nada porque la curva es bastante sutil y no solo es estética, se puede aprovechar para una pequeña función que es la de tener accesos directos a través de un ligero panel que se despliega una vez que deslizamos el dedo hacia la parte interior del teléfono. Así podremos acceder más fácilmente a algunas aplicaciones o incluso a una regla que, oye, pues nunca se sabe cuándo nos puede hacer falta. En lo que a calidad de visionado se refiere, el TCL 10 Pro saca pecho y nos ofrece una experiencia sobresaliente. Los colores son vívidos, el contraste es bueno y los niveles de brillo máximo y mínimo son correctos. No se le pueden poner quejas, la verdad. Es una pantalla que da gusto utilizar y además es compatible con HDR10 Plus, que siempre es un plus, nunca mejor dicho, de cara a ver películas o vídeos preparados a tales efectos. Y antes de pasar a hablar del rendimiento de este nuevo TCL 10 Pro, tenemos que detenernos un momento para hablar del apartado de sonido. El dispositivo tiene un altavoz situado en la zona superior que se escucha alto, aunque no por ello demasiado bien. El sonido, sobre todo en los niveles más altos de volumen, tiende a distorsionarse. A los graves les falta pegada y en líneas generales la música suena demasiado enlatada. Tras haberlo utilizado, pensamos que el apartado de sonido es suficiente para salir del paso en alguna ocasión. Pero lo bueno es que podemos aprovechar esa entrada de jack de 3,5 milímetros para utilizar nuestros auriculares con cable y mejorar la experiencia de sonido. Y ahora sí, nos adentramos en el TCL 10 Pro para conocer de primera mano sus especificaciones. Al tratarse de un teléfono de gama media, esperábamos encontrar como poco el tan utilizado Snapdragon 765G. Pero TCL ha preferido optar por el Snapdragon 675, un procesador que, ojo, es de octubre de 2018. El teléfono llega acompañado de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno UFS 2.1 que cumple con su cometido. ¿Y cómo se traduce todo esto en la experiencia de uso? Pues en una ligera falta de fluidez. Por ejemplo, las transiciones no se sienten del todo fluidas. Las animaciones tienen tirones apreciables a simple vista, como por ejemplo al cerrar las aplicaciones o abrir una desde la multitarea. Y en definitiva no termina de ser un gama media fluido como los que estamos acostumbrados a ver. Otro aspecto que tiene margen de mejora es el de la biometría. El TCL 10 Pro nos ofrece dos opciones, lector de huellas bajo la pantalla y desbloqueo facial. Así que empecemos por la primera. El lector de huellas bajo la pantalla es óptico, es decir, necesita luz para poder activar el mecanismo de reconocimiento, un detalle que no resulta muy agradable, sobre todo si es de noche. Pero además es un sistema que tarda algo más de un segundo en reconocer la huella, que puede parecer poco, pero es suficiente para que no se sienta fluido. Además, su precisión no es la mejor que hemos probado. En cuanto al desbloqueo facial, al no tener un sensor de infrarrojos ni de profundidad, es en dos dimensiones. Como siempre suele suceder en estos casos, el sensor funciona perfectamente de día ya que tiene luz para vernos la cara. Pero cuando cae la noche y la luz se va, tarda más en reconocernos o directamente no lo hace. A nivel de software tenemos que hablar de TCL UI, la capa de personalización que tiene la compañía para sus dispositivos móviles. A nivel estético, no es una capa que sea tan minimalista y llamativa como Miui, por ejemplo, sino que recuerda más a un Android puro vitaminado. Tiene varias opciones de personalización y la más llamativa en términos de usabilidad la encontramos en el cajón de aplicaciones, que nos permite filtrar las aplicaciones por categoría, nombre, etiqueta, uso o color del icono. En lo referente a funciones avanzadas, encontramos un clonador de aplicaciones, grabación de pantalla, un modo de juego y la barra Edge. En líneas generales es un software completo y al que solo se le puede achacar que no termina de sentirse fluido. Ya comentamos anteriormente que la sensación final es que el dispositivo podría optimizarse para que funcionase mejor y eso es algo que se traslada a la experiencia con el sistema operativo. En el interior del TCL 10 Pro tenemos una batería de 4.500 mAh. Por la cifra podríamos pensar que será suficiente para aguantar dos días tranquilamente, pero no es exactamente así. El TCL 10 Pro es un poco egoísta en este apartado y en nuestras pruebas hemos conseguido unas 8 horas de pantalla activa, que no está mal, pero que tampoco es la cifra más alta de la gama media. Se puede llegar al final del día haciendo un uso moderado. Sobre la carga, el TCL 10 Pro tiene carga rápida de 18W, pero no se siente del todo rápida. 18W están bien para 3.000 o 3.500 mAh de batería, pero cuando hablamos de 4.500 mAh la cosa cambia. El terminal tarda en cargarse al 50% unos 40 minutos y llega al 100% en dos horas. Y llegamos así al último apartado de este análisis del TCL 10 Pro, como siempre el módulo de cámaras, que en esta ocasión cuenta con una configuración un tanto atípica para tratarse de un móvil de gama media. Vamos a verla. Contamos con un sensor principal de 64 megapíxeles con apertura f1.8, un sensor gran angular de 16 megapíxeles con apertura f2.4, un sensor macro de 5 megapíxeles con apertura f2.2 y por último un sensor de vídeo con poca luz de 2 megapíxeles con apertura f1.8. Así que comenzamos hablando del sensor principal. Cuando la luz es buena, el TCL 10 Pro sabe defenderse. El HDR es capaz de levantar las sombras y recuperar las luces altas, la imagen está bien definida y la exposición es correcta. Quizá el balance de blancos tiende ligeramente al azul, pero en líneas generales las fotos salen sorprendentemente bien. Si pasamos al gran angular veremos una foto más cálida y por lo tanto con una representación más fiel de lo que están viendo nuestros ojos. Esta imagen, por ejemplo, es más cercana a la realidad que la tomada con el sensor principal. El posprocesado consigue corregir las distorsiones propias de las lentes gran angular, pero el nivel de detalle se resiente. En cuanto al zoom se nota que no tenemos telefoto, sobre todo cuando aplicamos al máximo. Lo que estamos haciendo realmente es cropping, es decir, recortar la imagen original digitalmente, pero por fortuna tenemos un sensor de 64 megapíxeles. Con los dos aumentos la imagen sale bastante bien en términos generales. A simple vista se conserva el detalle, la exposición es buena y los bordes están bien definidos. Sin embargo, si ampliamos veremos que realmente los detalles del fondo están bastante lavados. El sensor macro, por el contrario, nos permite tomar fotos desde muy cerca, entre 2 y 10 centímetros. Y siendo completamente sinceros, los resultados son bastante llamativos, pero la utilidad del sensor en el día a día es nula. Si hablamos de la cámara frontal, debemos señalar que los selfies nos han dejado algo fríos. Cuando usamos el modo automático, la cámara hace un proceso similar al que hace con el sensor de 64 megapíxeles, es decir, que combina 4 píxeles en uno y genera fotos de 6 megapíxeles. La imagen en general sale bien, pero si ampliamos veremos que está muy lavada y que tiene un efecto acuarela evidente, incluso cuando la luz acompaña. El modo retrato, por su parte, es bastante mejorable. Suele ser normal que en los dispositivos de gama media el HDR no funcione cuando usamos este modo, lo que se traduce en fondos quemados y sombras demasiado oscuras. Cuando es de noche, lo que ocurre es que casi todos los gama media dejan claro que son gama media, y el TCL 10 Pro no iba a ser una excepción. Con el sensor principal, la imagen global es suficiente, pero carece de detalle en los elementos lejanos y la gestión de las luces altas. No es una mala foto, realmente, pero no está a la altura de algunos de sus competidores. El posprocesado del modo noche no compensa bien las trepidaciones propias de sujetar el teléfono en la misma posición durante mucho tiempo, por lo que la imagen sale movida y con un nivel de detalle mucho menor que con el modo automático. La imagen sale demasiado empastada y la diferencia a nivel de calidad con respecto al modo automático no merece la pena. El selfie de noche es peor que el que conseguimos con buena luz. La imagen tiende a salir movida ya que la cámara tarda un poco más de la cuenta en tomar la foto. El sujeto no sale del todo bien definido, principalmente porque la cabeza se mueve y la cámara registra ese movimiento, aunque el resultado en términos globales es pasable. Terminamos hablando del vídeo, un apartado en el que TCL 10 Pro arroja luces y sombras. Por un lado es capaz de grabar en 4K y estabilizar el clip, pero por otro lado no soporta grabación a 60 fotogramas por segundo y el estabilizador tiene margen de mejora en tanto que siguen apreciéndose las vibraciones sobre todo al grabar en 4K y mucho más al hacerlo de noche. El nivel de detalle no es el más alto y los vídeos tienen ruido. En conclusión, ¿es el TCL 10 Pro un teléfono que merece la pena comprar? Pues no hay duda de que tenemos un móvil muy bien construido con un diseño llamativo terminado en cristal. Es cómodo de utilizar, está bien equilibrado y en cuanto a estética no se le puede poner ninguna pega. Además, su construcción combina perfectamente con la pantalla OLED que hay en el frontal, un panel que se ve perfectamente y que ofrece una experiencia fantástica. El rendimiento es mejorable, al igual que la carga rápida. No es que sea un terminal que vaya mal, ni mucho menos, pero si tenemos en cuenta su precio, lo cierto es que se podría esperar algo más. La carga rápida además tampoco es tan rápida como podría indicar su nombre y se echa en falta la presencia de carga inalámbrica. Eso sí, tiene puntos positivos como por ejemplo la presencia del jack de auriculares, el NFC y una autonomía suficiente para completar el día. La cámara, por su parte, se comporta bien de día, pero de noche tiene bastante margen para mejorar, al igual que cuando utilizamos la cámara delantera. En líneas generales, es un terminal que brilla por fuera y que por dentro se queda un poco cojo. La parte positiva de todo esto es que sobre el papel, la mayoría de estos defectos se pueden corregir mediante actualizaciones, así que simplemente tenemos que esperar a ver cómo evoluciona. Aquí finaliza el análisis de este TCL 10 Pro, una marca que no solemos analizar en cuestión de teléfonos móviles, pero que también nos ofrece unas propuestas y unas alternativas muy interesantes, sobre todo para la gama media de teléfonos móviles. Esperemos que os haya gustado este vídeo, dejad un comentario con vuestra opinión o con cualquier duda o sugerencia que hayáis podido tener y recordad también dejar un buen me gusta, suscribíos al canal para no perderos nada de nuestro contenido y nosotros, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias, Ataqueros!